La verdad que es un gusto recibirlo doctor, volver a tenerlo con nosotros, el doctor es sexólogo, presidente de la Sociedad Uruguaya de Sexología, el doctor Santiago Cedrés ya ha estado, creo que esta es la tercera vez que tenemos la posibilidad de contar con su presencia y su conocimiento, gracias por acompañarnos. Un placer, gracias por la invitación. Se esclarecen todavía algunas situaciones delictivas en las que todavía se está en la etapa de la presunción, sin embargo en sus últimos días ha habido algunas otras situaciones que quizás lo trajeron en otro momento, que tiene que ver con personas que han abusado de otras y que usted de alguna manera contextualizaba diciendo, bueno, es inherente al ser humano, sin que eso sea para nada una disculpa, ¿verdad? No, para nada, pero siempre con el concepto de que la sexualidad es el comportamiento humano más complejo y a través de la sexualidad uno expresa lo que es, lo que le pasa, cómo se siente, y está la enfermedad, está la perversión y están los conceptos de salud sexual todos integrados, donde es importante comprender y entender la importancia de velar por estos conceptos de salud espiritual, social, psicológica y sexual a la hora de ponernos. Se vuelve muy difícil igual, porque en el caso del profesor del coro, por ejemplo, ya la justicia había tomado una medida, si no aparece un segundo caso que de alguna manera empiece a generar un territorio compartido en el área de la sospecha, decir, bueno, no puede ser que siempre esta misma persona se la esté acusando de situaciones complejas, complejas, cuando en la primera había salido poco menos que consagrado como libre de toda responsabilidad. Sí, sí, son procesos bien complejos, ¿no? Que uno como ser social, cuando los ve y dice, pero caramba, esto es algo bien complicado que afecta y el impacto social que tiene, ¿no? Paralelamente estamos viendo también pericias que llegan desde Europa, del caso de una chiquita que ya ha sido noticia y hay discordancia también ahí entre lo que son los peritos de acá y los peritos de allá. Sí, también son criterios disímiles y hay que ver esto de que nadie es ajeno a nada, como decíamos la vez pasada, ¿no? El concepto de lo que es la salud mental, de lo que es la salud sexual, de entender que todos somos capaces de cualquier cosa y que tenemos que aprender a velar por lo que son los derechos sexuales y por lo que son los conceptos de salud. La perversión, la parafilia, es algo que está inmerso en la sociedad, que tenemos que saber detectarlo a tiempo, que sabemos que debemos prevenir el delito sexual a como dé lugar, identificar a la persona que la padece, la parafilia, ya sea la pedofilia o el abuso sexual o el delito sexual de que estemos hablando, ¿no? Es importante estar atentos para eso, ¿no? Como seres sociales, como padres, como educadores, a poder estar atentos y prevenir cualquier situación conflictiva y saber denunciar a tiempo. Doctor, cuando usted dice todos somos capaces de cualquier cosa, es una afirmación muy inquietante, porque uno naturalmente tiende a ver el que comete un crimen horrible como el del niño este de Neptunia. Bueno, lo hizo alguien que era un enfermo, que tenía una psicopatía. Como yo no tengo psicopatía, estoy a salvo, o como nadie en mi familia presenta ese cuadro. ¿Por qué dice que todos somos capaces de cualquier cosa? Porque tenemos que saber que la salud mental es algo por el cual tenemos que velar. Entonces, en cualquier momento cualquiera de nosotros puede tener algún brote psicótico o alguna alteración conductual de alguna manera, donde así como cuidamos nuestra salud orgánica, que vamos a los chequeos médicos, que vamos a las revisaciones con nuestro médico de cabecera, con nuestro médico de salud, también debemos velar por la salud psíquica. Eso implica buscar las instancias del equilibrio personal, buscar y prevenir la enfermedad mental. La enfermedad mental es algo por el cual yo tengo que trabajar para mi salud espiritual. Se puede prevenir porque a veces tenemos la sensación de que es algo que es como una especie de maldición o algo con lo cual se nace o no se nace. Claro. Hay patologías para las cuales toca y a uno le suceden, pero otras patologías que uno puede prevenir. Donde siempre velar por la higiene del sueño, por el manejo del estrés, el manejo de la ansiedad, la consulta oportuna frente a cualquier síntoma de depresión, de ansiedad, de estrés, de burnout, de poder consultar de una manera adecuada para poder trabajar en esto que es el equilibrio mental, lo que es el equilibrio en la salud física, espiritual y social, que es algo que siempre debe tenerse en cuenta. ¿Usted me quiere decir que hay algo que cuando yo le digo eso no lo voy a hacer nunca, usted duda? Y yo le diría que tenemos que aprender a dudar y cuidar lo que es el autodistanciamiento de las situaciones, manejar lo que es la soberbia, decir esto yo nunca lo voy a hacer y poder entender que hay un dejo de humildad que todos debemos tener. Y decir, voy a velar por mi salud mental, voy a velar por mi salud espiritual, mi salud afectiva, pero nunca digas nunca y tenés siempre cuidado. Hay algún tipo de situaciones que podrían hacer que una persona, digamos, de vida, entre comillas, normal, dada las circunstancias, puede terminar protagonizando. Fuera de esas circunstancias no lo haría. Es distinto una persona con una psicopatía, que tiene, llamémosle, la tendencia a repetir ese tipo de... Sí, hay mucho publicado en eso y investigado, hay determinadas cargas genéticas que también predispone, pero no determina. Hay factores ambientales, educacionales, y está lo que decimos nosotros que es el cuidado que uno hace de uno mismo. Entonces, el cuidado que uno hace, y ahí está la libertad y la responsabilidad de cómo yo decido vivir mi vida de la manera más sana o de la manera más destructiva y más dañina posible. Por eso, los hábitos son fundamentales, las instancias de la pausa, de buscar el eje, de buscar el encuentro con uno mismo, son todas medidas de sanación espiritual y psicológica que nunca debemos olvidarnos. Sí, la tendencia en el mundo en el que vivimos es asumir o aceptar mayores niveles de estrés, menos tiempo de descanso real, de descanso profundo, es decir, prácticamente dormimos lo que nos queda de tiempo, que no es lo mismo, y así con tantas otras cosas que usted señala pueden llegar a ser eventualmente, ¿no? Sí, claro. Factores determinantes, factores precipitadores de síntomas o de situaciones de enfermedad, tanto de enfermedades emocionales como de enfermedades del cuerpo que en realidad tienen su origen psicosomático, ¿no? Enfermedades del estrés, las enfermedades, ya sea lo que vemos los internistas todos los días, desde las cefaleas, los insomnios, las psoriasis, las enfermedades autoinmunes, hay mucho publicado acerca hasta de la patología neoplásica, también generada por algún tema de desequilibrio, de actitud, de higiene, por eso a la hora de uno promocionar lo que es la salud, que es la verdadera misión del médico, promocionar lo que es la salud en su sentido amplio, el poder promover hábitos de vida que enfoque a la salud, a la salud espiritual, a la salud psicológica, a la salud emocional, son claves a la hora de vivir más y mejor. Doctor, gracias por venir, pero lo invitamos por el Día Mundial de la Anticoncepción, lo que pasa es que en la realidad nosotros hacemos planes como nos comentábamos recién, y la realidad nos pasa por arriba. Sí, claro. Y en medio de eso decimos, ah, pero justo está Cedrés que nos puede dar una mano con esto. Cómo no. Así que, bueno, le agradecemos también ir por esos rumbos, ¿no? Cómo no, cómo no, por favor. Bueno, 26 de septiembre, Día Mundial de lo que es la Anticoncepción, donde se festeja lo que es la promoción de las conductas sexuales responsables a la hora de poder tener un ejercicio de la función sexual libre, responsable, se trata de incentivar en la toma de conciencia. ¿Van a pintar el cartel de Montevideo? Vamos a trabajar en el cartel de Montevideo como en el domingo 30. Es importante convocar a los y las adolescentes que nos estén escuchando y a los y las jóvenes para que puedan asistir a las 15 horas en el cartel de Montevideo, un poco a mostrar lo que Uruguay va a hacer, porque esto está promocionado por lo que es la Federación Internacional de la Sexología, de la Ginecología de Adolescencia y la Ginecología Infantil. Son más de 17 ONGs, son sociedades médicas, son agrupaciones médicas que hacemos en todas partes del mundo una actividad para promocionar y para poder jerarquizar esto de la sexualidad responsable. Y en eso estamos trabajando, de la Sociedad Uruguaya de Sexología, que es la que yo presido, junto con la Sociedad de Ginecología del Uruguay, con la Sociedad de Ginecología de Adolescencia, auspiciados también por la Sociedad Uruguaya de Pediatría. Muchas actividades científicas, nos apoya también el INJU y estamos trabajando a la hora de crear esta conciencia, concientizar sobre la importancia de la salud sexual. En este septiembre, que es el mes también donde se festejó el Día Mundial de la Salud Sexual, donde se velaron por los derechos sexuales y reproductivos de todos y todas, que eso es algo que los sexólogos promocionamos mucho, que son los derechos sexuales. Los derechos sexuales que implica el derecho a la libertad, el derecho al placer, el derecho a la intimidad, a la libre asociación, el derecho a la no discriminación, el derecho a elegir con quién tengo o no tengo conductas sexuales, el derecho a la libre elección y a la responsabilidad, y a tener conocimientos en sexualidad, basados en la ciencia, basados en el conocimiento científico, y no en mitos, o no en falsos conceptos. Estos son los derechos de todos y todas como seres sociales. Y eso es un poco lo que todo septiembre estamos promocionando. La salud sexual, que es mucho más que no tener un problema sexual. La salud sexual es el estado de bienestar emocional, físico, psicológico, relacionado con la sexualidad, para poder tener una sexualidad que sea sana, para mí y para la persona con quien yo decido tenerla. Y para eso el conocimiento en sexualidad es fundamental. Que el adolescente sepa el poder tener una conducta sexual responsable, sepa cómo prevenir un embarazo que no está deseando, sepa el poder prevenir una enfermedad de transmisión sexual, sepa poder tener una relación sexual libre, responsable, para que pueda ser satisfactoria. Eso es fundamental y eso es lo que estamos celebrando. ¿Y si volvemos al principio, para qué pueda decir que no? Para poder decir que no cuando decido no hacerlo y poder entender que si dije que no y esto sigue, es violencia contra mí. Entonces, todos esos son los derechos que tenemos que promocionar, el aprender a debutar sexualmente cuando uno está pronto o pronta, y no antes por ser aceptado en el grupo de amigos o no antes por la presión de los pares o de la pareja que tengo circunstancialmente. Es decir que la salud sexual involucra todo esto, ¿no? Involucra el cuándo, el cómo y el poder tener una sexualidad responsable. Siempre incentivando y promocionando lo que es la consulta médica. Incentivando que el adolescente o el adolescente pueda consultar al médico sobre los métodos anticonceptivos. Tenemos en nuestro país, por suerte, todos los métodos anticonceptivos posibles, desde métodos hormonales, no hormonales, los métodos de barrera, y no hay un método ideal para todos. Cada pareja, cada persona merece tener su consulta y su entrenamiento entre qué método anticonceptivo es mejor para él o para ella, y eso es lo que estamos incentivando y estimulando. Hemos trabajado mucho para este día, para el domingo 30, hemos hecho talleres con diferentes grupos de jóvenes. Vamos a entrar en detalles de los festejos, pero simplemente para hacer un raconto, porque supongo que estamos hablando en buena medida de algo que comenzó a revolucionar la vida sexual, particularmente de las mujeres hace aproximadamente 50 años, con la aparición de las primeras píldoras anticonceptivas. Como una revolución total para lo que era el ejercicio de la función sexual, la revolución de la mujer poder decidir cuándo quedar embarazada y empoderarse la mujer desde esa perspectiva, de poder lidiar contra el miedo a la fertilidad a la hora de tener una relación sexual que podía no ser libre, o el escapar un poco de los métodos naturales que tanto condicionaban o llevaban a tener relaciones sexuales con miedo. Uno, para poder tener un ejercicio de la función sexual satisfactoria, tiene que estar, no pueden haber miedo sobre la mesa, o dicho miedo sobre la cama, los miedos al embarazo, los miedos a no... No, entonces eso empoderó a la mujer la píldora anticonceptiva que le devolvió toda esa situación de poder decidir cuándo quedar embarazada. A esto se agrega lo que aconsejamos a todos y todas, que es la doble cobertura. Es el tratamiento hormonal de la píldora que siempre debe estar asociado con el método de barrera. Entonces siempre a las parejas y a los adolescentes les decimos, es la doble cobertura, porque la píldora anticonceptiva no va a prevenir contra todas las infecciones de transmisión sexual. El SIDA es una realidad, la hepatitis B, la hepatitis C, el BDRL, la sífilis, la gonorrea, todas las infecciones de transmisión sexual que con los anticonceptivos hormonales no los estoy previniendo. Pero y entonces si tenemos la barrera, no usemos la píldora. Sí, lo ideal siempre, y el Consejo Médico Mundial es asociar los dos, porque los métodos de barrera que puedan tener a un accidente, que se rompa, que se salga, que se perfore, entonces siempre la doble cobertura es la regla a la hora de la seguridad anticonceptiva total. Yo pensé que esos eran todos miedos. No, no, el Consejo Médico son las dos cosas. O sea que sí pasa. Sí pasa. Sí pasa y es fundamental combinar lo que es la anticoncepción hormonal con lo que es el método de Barrett. Y usted hablaba de una revolución. Yo le iba a preguntar sobre la última, o por lo menos la que yo visibilizo como la última. Implantes subdérmicos. Sí. Como método anticonceptivo. Sí, también. Una realidad de nuestro país. Una curita debajo de la piel. Es una varilla que se pone subdérmica y que libera las hormonas para inhibir la ovulación. Esto lo coloca el ginecólogo, se puede sacar a los cinco años, se puede sacar cuando quiera, pero tiene una vida media de este plazo y se puede volver a introducir. Esto es una... El implante subdérmico está en nuestro país para las usuarias de salud pública, es gratuito y se puede hacer con ginecólogos especializados o con médicos de familia que los colocan y es un método también que liberó y dentro de la promoción de nuestras políticas públicas de disminuir el embarazo adolescente, ¿no? Que esto fue un... Las cifras oficiales han sido muy alentadoras a este respecto. En el 2016, que hablamos que el 14% de los embarazos eran adolescentes, para el 2017, hablar que el embarazo adolescente fue el 12.6. Un descenso importantísimo. En un embarazo adolescente que el 80.3% de las veces era no deseado, obviamente. Un indicador de que... Y bueno, un indicador de... Deficiencia socioeconómica, un indicador de falta de segundas oportunidades, un proyecto de vida alternativo al ser madre, es un indicador de pobreza en todas partes del mundo, la tasa de embarazo adolescente y las políticas públicas en nuestro país han logrado mucho en bajar el embarazo adolescente, en bajar la mortalidad materna, en bajar la mortalidad infantil, gracias a las conductas que se han tenido, ¿no? Pero entonces, si se coloca eso debajo de la piel, ¿no hay que tomar la pastilla? Claro, eso sustituye al tratamiento hormonal. ¿Y qué grado de efectividad tiene cuando los comparo? Es alto, es alto, es alto el grado de efectividad, lo que soluciona es el olvido de la píldora, ¿no? Por Dios. Ese es el tema de lo que está, y a veces cuando uno trabaja con sexualidad en adolescentes, la perseverancia, la constancia que merece y la prolijidad que merece la píldora anticonceptiva. Un adolescente, donde me olvido, no me olvido, no porque me peleé, pero después me vuelvo, cuando la inconstancia es parte de la psicología de un cerebro que está en desarrollo, que es el cerebro adolescente. Para eso hay otras estrategias, hay DIUS también, que una vez piensa, bueno, DIUS para la mujer que ya tuvo familia, que ha tenido embarazos, hay dispositivos intrauterinos para poder ser colocados en la adolescencia, en un útero que nunca tuvo embarazo, para poder lograr la seguridad. Siempre el consejo es la consulta, hay métodos anticonceptivos para todas las mujeres que decidan tenerlo, ¿no? Vamos a volver con usted luego a una brevísima pausa. Tenemos que hablar de las celebraciones del 26 de mañana. Yo ya me quedé con que ahí van a pintar el cartel, que están todos invitados. Supongo que habrá otras actividades. Volvemos en instantes. Presentó Benoit Audífonos, oír juntos, diagnósticos y soluciones auditivas, en Rivera 2441, esquina Pedro Campbell.